Adivinen quién soy, soy la Mujer Maravilla y es que hoy me vine a buscar mi traje para Halloween. Se llegó el mes de octubre, donde según creencias se despiertan seres infernales. Para espantarlos, las personas se disfrazaban de diferentes personajes. Esa popular tradición es bautizada como Halloween y ha llegado hasta nuestro pulgarcito y se celebra cada 31 de octubre. Por eso muchos negocios como Don Disfraz, sobre la primera calle poniente en San Salvador, se preparan para ofrecer los mejores disfraces. Aquí los visitan bastantes clientes, desde jóvenes hasta señores de mayor edad. Están los más terroríficos como vestirse de monja diabólica, maléfica, mejor conocida como la dueña del mal, o como el icónico Scari Movie, la malvada madrastra de Blancanieves, o el relojero de Alicia en el País de las Maravillas, entre otros. Tenemos a Payaso I, que es uno de los más tenebrosos, la Scari Movie, la Morticia, que es algo calabroso también, el Chucky. Pero si usted busca algo diferente, aquí hay al escoger, así como este, de Cleopatra. Fue una de las figuras más recordadas del Antiguo Egipto. Y en fiesta de disfraces en San Salvador, tienen esta preciosa túnica y sus accesorios que lo hacen ver tan parecido a la reina egipcia. En mi búsqueda por elegir un disfraz perfecto, también encontré este precioso vestido de Blancanieves. Tenemos zúnicas, también trajes de Diablito, tenemos de Godfrey. También este, que con orejitas falsas y un gorrito, me hacía ver como una duendecilla. Hay algunos un poco más sexys, como este, de la preciosa Alicia en el País de las Maravillas. Para los caballeros están diseñadas estas máscaras, que lo hacen parecer a un escalofriante personaje, como la del Cachudo, la de Chucky, entre otras. Tenemos capas, también tenemos accesorios, que son máscaras. Y si sus pequeñitos también forman parte de esta insólita celebración, hay disfraces para ellos de sus personajes favoritos. Tenemos Hall, tenemos los Power Rangers. Aquí tenemos la línea de Star Wars. Así que para estas fechas se vale usar la imaginación. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Mariela Ramírez, Código 21.